Hola viajeros, hoy tendremos una aventura fascinante en un lugar alucinante al sur del Perú, muy cerca del país hermano de Bolivia. También visitaremos un magnífico templo colonial y caminaremos por sus callecitas retorcidas para llegar al balcón filosófico del altiplano. ¡Empezamos! El distrito de Pomata pertenece a la provincia de Chucuito y en el departamento de Puno. Su altitud es de 3.877 metros sobre el nivel del mar. Las mejores épocas del año para visitar Pomata y realizar actividades al aire libre son en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Para llegar hasta aquí, desde la ciudad de Puno, primero debes de ir al Terminal Terrestre Zonal Sur y abordar las minivans con destino al distrito de Pomata. El costo del pasaje fue de 11 soles y el tiempo de viaje es de 1 hora con 50 minutos aproximadamente. ¡Ojo! Tienes que decir que estás yendo a la plaza de armas de Pomata. A veces toman una ruta alterna. Y ahora sí, acomódate bien, pues te esperan unos paisajes hermosísimos a lo largo de todo el recorrido, sobre todo el tramo del distrito de Juli hacia adelante. Una vez con los pies en la tierra, relájate y comienza a disfrutar de la tranquilidad de la plaza principal. Tómate unas buenas fotos y empecemos nuestro recorrido. El templo Santiago Apóstol destaca rápidamente por su monumentalidad y marcado contraste de sus muros rojizos con el cielo. El acceso principal es por la fachada sur, fachada que mira a la plaza principal. La fachada oeste también presenta un acceso y una sola torre campanario. El templo está rodeado de áreas verdes y cercado. Presenta planta de cruz latina con capillas laterales al interior de la nave principal, bóveda de cañón corrido y una cúpula sobre el crucero. La construcción de este templo se realizó en la segunda mitad del siglo XVIII. Claramente es uno de los más bellos del altiplano y destaca especialmente por la abundante ornamentación mestiza en sus dos portadas. Bueno gente, acabamos de salir de la plaza de armas de pomata. Me han dicho que por este camino es donde tenemos que ir al mirador. Vamos a caminar por acá. Vamos a ver si el camino está bueno. Sí, parece que está tranquilo todo por acá. Miren esta callecita. Estas callecitas de veredas angostas, rodeadas de muros de adobe y ventanitas pequeñas, suben y bajan al caminar. Estas callecitas te invitan a soñar como sería una noche de luna llena y lluvia por aquí. Para llegar hasta el balcón filosófico del altiplano, solo basta con caminar dos cuadras desde la plaza principal. Parece que ya llegamos. La vista está espectacular. Pomata es una localidad del altiplano peruano situado en la orilla sureste del lago Titicaca a unos 105 kilómetros de la ciudad de Puno. El mirador posee una larga extensión desde donde se puede apreciar toda la inmensidad y belleza del lago Titicaca. Este espacio es fuente de inspiración y uno de los lugares más alucinantes desde donde se puede observar un maravilloso amanecer. ¿Qué tal gente? Ya llegamos a Pomata. Es un viaje de aproximadamente dos horas desde la ciudad de Puno. El costo del pasaje fue de 11 soles. Tienen que preguntar bien antes de subir si el carro les va a dejar en la misma plaza de armas de Pomata o de repente les puede dejar en la carretera. Ese dato tienen que tenerlo presente a la hora de venir hasta acá. Como ustedes verán, el lugar está muy bonito, la vegetación es abundante, el cielo es intenso y este mirador, este mirador lo dice todo. Estamos aquí en el ingreso de Pomata, acá está el Puma, Pomata significa Pumauta, que en castellano significa la casa del Puma o algo así. Vamos a acercarnos, el lugar es muy bonito, está lleno de vegetación por todos lados, está todo verdecito, han hecho bien sus patios. Está muy bacán. Y ahora vamos a ir al Puma. Acá está el Puma. Hay montañas por todos lados, por el otro lado está el lago. Acá está la carretera. Bueno, ahorita ya nos vamos ya, vamos a ver si nos vamos hasta... Hay un terminal terrestre que se llama Chacachaca, así que nos vamos para allá a ver si encontramos carro para Puno, para regresarnos al hotel. Muy bonito este lugar. Se han esmerado los amigos de Pomata en hacer sus espacios, sus miradores, sus espacios de contemplación. Están muy bonitos, las bancas. De esta parte puedo ver el lago Titicaca. Hay pinos. Es muy bonito este sitio, es muy bonito, muy bonito. Bueno amigos, si aún no lo has hecho, suscríbete, toca la campanita y regálame tu super like. Yo soy Fernando y hasta una próxima con Trek Aventuras.